¡Dicho Arcan! Arreglarás sin preguntarte, te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor existe, que te perdoné y es mejor así. Arreglarás sin preguntarte, te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor existe, que ya tu amor existe, que ya tu amor existe, que ya tu amor existe. Te dividí la cuerpo y alma, y pensar que te quise, como nadie amé la vida. Y en mi memoria, rosas blancas. Esa mañana te perdí, al comprender que me dejabas. Me diste el cuerpo y no el amor, te dividí la cuerpo y alma. Y pensar que te quise, como nadie amé la vida. Y en mi memoria, rosas blancas. Seguimos dedicando, como no, para toda la raza de San Luis Potosí, de todas partes que nos visiten, claro. Una melodía que ustedes hicieron, un éxito, muchísimas gracias a todos ustedes. Esto que se llama, abeja reina. Un amor que busque un colmenor, bien de la mano. Un amor que busque un colmenor, bien de la mano. Un amor más fino del mundo, monstruo y buscaba. Trabajaba, panal por panal, casi descansaba. Qué bonito que no me equivocaba. Mientras te amaba, poco a poco me aniquidaba. Y te siendo, abeja reina, camiñanaban. Beja reina, buena mordera. He dorado y sentado. Y Dios sabía, abeja, abeja reina con tal de darte, abeja reina, lo que quería, que arriba México sabe, la raza, que todos juntos creen, siempre es tú. Te ofrecieron un trono mejor, pero antes reinarás, desayunas, gaviarnos, champán, todas las mañanas, te podrán sobornar, pero nunca, te darán su sombra, el amor, mi querida señora, con hadas de lombra. ¿Cómo dicen los lunes? Y te enseñé, abeja reina que me sonaba, abeja reina con tal de darte, abeja reina, lo que quería, abeja reina. Y a mi vida, abeja reina, con tal de darte, abeja reina, lo que quería. Y a mi vida, abeja reina, lo que quería, abeja reina, lo que quería, abeja reina. Parale, seguro que señorita suele, compadrito, como no.